Desde sus inicios, la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres siempre se ha caracterizado de ser una agencia confiable. Ello ha permitido aumentar sus socios. Por eso, con el fin de agradecer la confianza cada año, regala panetones, calendarios y sortea canastas entre los clientes. Muy especial a todos los teleoyentes de Tarapoto Noticias y bueno, agradecido realmente a los 606.000 socios que han apostado por su cooperativa, que han confiado en su cooperativa y creo que ha sido un año bastante satisfactorio a pesar de que el enfriamiento en la economía se ha visto evidenciado y que ha repercutido en todos los sectores. Pero su cooperativa, con un manejo bastante estratégico y sobre todo con un estado de profesionales de primer nivel, ha logrado consolidar aún más en el 2019 la estabilidad económica y financiera de su cooperativa San Martín de Porres. Digamos que este año, pese al golpe de la economía que se ha sentido un poco en todo el país, la cooperativa se ha sabido mantener en esa posición que siempre la ha caracterizado. Bueno, como tú lo has dicho José, nos ha caracterizado siempre hacia una gestión moderna, una gestión estratégica con lineamientos realmente bastante exigentes y para darte un alcance a noviembre, hemos alcanzado un remanente llamado utilidad, en este caso de 9.5 millones de soles. Es interesante si es que vemos nuevamente las perspectivas económicas, cómo se han venido dando una proyección al inicio del año del PBI del 4.5 y que ahora no alcanza ni siquiera el 2.5. Entonces significa que su cooperativa con, repito, esas de profesionales de primer nivel, con el soporte de directivos y delegados y de los más de 66.000 socios, hemos logrado consolidar. Y eso que nos permite brindar ese apoyo social que las cooperativas lo hacen muy bien, ese llamado a aportar también y a sumar esfuerzos para el tema de brindar mejores condiciones a las personas y especialmente a los miles de socios. Actualmente su cooperativa, la Comunidad del Año, siempre hacen las actividades sociales. Imagínate campañas navideñas en cada agencia, dos por agencia en la mayoría de casos y eso se debe, repito, al recurso que hemos podido administrar adecuadamente. Asimismo, Atilio Carguanta, gerente de la cooperativa San Martín de Porres, señaló que no solo tienen premios y sorpresas con sus socios, sino también un compromiso con el pueblo. Por ello, vienen realizando mejoras a algunos parques de la ciudad de Tarapoto. Y la repercusión a la comunidad con nuestra presencia, repito, en mejorar el ornato propio de esta importante ciudad de Tarapoto. Nuevamente con un convenio firmado con la Municipalidad Provincial de San Martín, la adopción del área verde, en este caso el jardín de la avenida Aviación. También, imagínate, más de 80.000 soles que la cooperativa está invirtiendo para también apostar por una diversión sana, una diversión con las mejores condiciones para que nuestros niños puedan estar ahí y gozar realmente de un sano esparcimiento. Pero no solamente no es el planetón, es, digamos, las condiciones que le damos, ¿no? En esta oportunidad puede nuevamente acompañarnos la empresa Todino, una empresa reconocida a nivel nacional y brindando las mejores condiciones para que el socio, cuando esté compartiendo en su hogar con su familia, saboreen realmente esta delicia, acompañado ya de su almanaque, con los detalles propios que nuestra área de marketing viene siempre, ¿no?, desarrollando y produciendo. Entonces, eso es parte ya inherente, es parte de la tradición que su cooperativa de Orrecreto San Martín de Porres les brinda a los socios. Pero va más allá también. No solamente, siempre he dicho que Navidad es también época de reflexión, época de decir qué estamos haciendo bien y qué tenemos que mejorar. Y también nos juntamos, repito, la parte gerencial para evaluar nuevamente, digamos, cómo ha sido el año 2019 y qué arrepentamientos tenemos que realizar para el año 2020. Y de hecho está también nuestra futura y emblemática nuevamente, pues, nueva agencia que vamos a tener en la avenida Afonso Ugarte, la escuela 13, también muy moderna, brindándole las mejores atenciones, una estancia realmente, cuando el socio llega a su cooperativa y diga, esta es mi casa, esta es mi propiedad. Y me siento no solamente como un cliente, sino como dueño propietario de mi cooperativa. El Ejecutivo señaló que la llegada de más cooperativas les permite mejorar sus servicios y, sobre todo, utilizar nuevas estrategias. Definitivamente, tenemos convenios con nuestra hermana cooperativa Santa Cristina de Abagazán, al cual aplaudo la iniciativa de ingresar a este mercado tan competitivo que es el mercado de Tarapoto. Nosotros, nos obliga también a hacer cambios, lógico, en la competencia que nos obliga a decir qué estamos haciendo para seguir mejorando y seguir nuevamente en esa performance de darle al socio lo que le corresponde. Créditos competitivos, ahorros con tasa de interés, transparencia en la información, que también es muy importante. La toma de decisiones significa que la persona, cuando quiere decidir por tal o cual entidad financiera, diga, ¡ay, caramba! ¿Qué me brinda esta entidad financiera para que yo me sienta seguro y sé que mis recursos, que son mis ahorros, estén con la cobertura necesaria? Trabajamos nuevamente entre indicadores económicos y financieros, y muy en especial porque ya este año empezó la supervisión de la supertendencia de bancas de seguros, SBS, hacia las cooperativas de oro y crédito. Por eso es que nosotros, en nuestro portal web, siempre con la transparencia hay gestión financiera. Ustedes pueden ir, descargar cómo está nuestro balance, cómo están nuestros estados de resultados, es decir, nuestras utilidades, y tomar la decisión. Y a mi cooperativa siempre brindando las condiciones necesarias. ¿Y por qué es importante, repito, el tema de la competencia? Porque, si bien es cierto, tenemos una presencia bastante interesante y muy fuerte en la región de San Martín, en los lugares donde tendemos, también al tomeo, también es un mercado interesante, es un mercado atractivo. Ya los estudios de mercado que se están realizando determinarán en qué lugares tenemos que ingresar. Los beneficios que brinda la cooperativa San Martín también tenemos que transmitir y dar esa oportunidad a otros socios. En Tocasia también es un mercado bastante interesante. Lo conversamos justamente con la plana gerencial, con los directivos, y hay también un atractivo de poder ver justamente este mercado como parte nuevamente de incorporar a las personas de estos lugares en la membresía de la cooperativa San Martín de Porres. Así es que es un año que se viene con muchas perspectivas, con muchos planes que tenemos que trazar y trabajar, pero contamos con un recurso muy importante y el determinante nuevamente para poder consolidar a la cooperativa, el recurso humano. Finalmente, Atilio Carguanta deseó una feliz Navidad y venturoso Año Nuevo a toda la población de la región San Martín. El tema de, para que tengan conocimiento, talleres en el tema de aprendizaje, de cómo preparar licores. Miren, ¿no? Y qué importante, porque puede ser una oportunidad de negocio. Cómo preparar, en este caso, digamos, el tema de producción en plena de vestir, en ropas interiores, que hemos tenido, repito, cada año lo tiene la cooperativa y es totalmente gratuito. Con los insumos que la cooperativa le brinda, como digo, sin que a ellos les cueste nada. Entonces, todas esas cosas hacen que se haga atractivo ser parte de la membresía de su cooperativa San Martín de Aporra. Y a eso se le suma también la rentabilidad que ellos reciben por sus ahorros. Así es que yo creo que hay muchas voluntades para que la persona que todavía no es socia pueda llegar a su cooperativa y decir, oye, ¿no? Me ha entrado la inquietud de conocer más de esta emblemática cooperativa establecida, en este caso, y nacida en Tarapoto y que ya tenemos en siete agencias, ¿no?, en la región de San Martín, nuestra presencia. Y bueno, en este caso, once a nivel nacional, ¿no? Con nuestras cuatro, en cuatro regiones, la región de Loreto, la región de Lambayeque y la región de Huánuco. Bueno, y definitivamente nuestra región querida y amada, la región de San Martín. ¿Su mensaje a toda la población por estas fiestas de fin de año? Primero, mucha reflexión, ¿no? También hacías críticas, críticas de decir que estamos haciendo de repente y que no hemos podido cambiar. Yo siempre he dicho que en realidad es más interesante dar que recibir. Invitarle también a las personas y a los socios, compartir un poco en esta noche buena en familia, con, en este caso, con nuestros seres queridos. Tratar de hacer, en este caso, reflexiones para que la llegada del nuevo año siempre nos acoja de lo mejor. Yo creo que en el día a día siempre estamos para mejorar, solamente hace falta la actitud. Y creo que en la San Martín de Porres, con el trabajo que hacemos y las reuniones constantes, ahí es donde nos venimos fortaleciendo. Por eso que mi agradecimiento, repito, a todos los trabajadores, colaboradores, funcionarios, directivos y delegados, porque sin ellos no sería posible las metas que nos proyectamos. Gracias a ellos estamos consolidados cada vez más y solamente pedirles al socio nuevamente siempre este respaldo que hasta la fecha nos vienen brindando. Por ellos y para ustedes, estimados amigos socios, vamos a dar lo mejor y solamente pedirles siempre que nos apoyen en cada actividad.